Música Esta es la palabra mágica aquí para los Cidadinos, para los chihuahuenses La palabra chihuahua Aquí escrita Aquí en escultórica Formación de letras Y de paisajes ¿Qué le identifican? Centauro en la villa Ábalos La catedral La ganadería Bueno, esta es la ciudad Señora de Mreciar Chihuahua Ivana, Victoria, Guatea